Estudia Ingeniería Ambiental en Unisangil y marca la diferencia. La gerencia y la administración de los recursos naturales. La consultoría y asesoría en proyectos ambientales innovadores. Se permitirán ser protagonistas en la realización de proyectos ambientales a través de tu formación y participación en semilleros y grupos de investigación. Juntos gestionaremos nuestro potencial para la sustentabilidad. Unisangil, la primera opción para tu formación superior. ¡Matricúlate ya! Espacio con calidad de pensamiento